¡Suscríbete al canal! En esta ocasión, Juan Carlos Boasco, de IMQ Ibérica. Tenéis por aquí los datos de contacto de IMQ, si queréis visitar su web. Ellos son un organismo de certificación relacionado con temas, entre otros, seguridad y salud en el trabajo. Os invito a visitar su web. Posteriormente, también Juan Carlos os facilitará la presentación que llevará a cabo hoy. Lo digo para que estéis tranquilos. Bien, como ya sabéis, hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y dentro de las actividades que llevamos a cabo en prevención, hemos organizado una semana completa de webinars. En primer lugar, pues agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a IMQ el ofrecimiento a participar en esta semana y a trasladar sus conocimientos y experiencias. Y a Juan Carlos Boasco, en esta ocasión, que será la persona que nos hable de la evaluación del desempeño en la norma ISO 45001. Como hay mucha gente en la sala y hay mucha gente que se va a ir sumando a medida que va avanzando la sesión, las preguntas las dejaremos para el final de la sesión. ¿De acuerdo? A partir de ahora, Juan Carlos, muchísimas gracias. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Lo primero, agradecer a Prevencionar y a IMQ Ibérica participar y poder exponer algunas cuestiones sobre el tema y esperar que pueda ser útil. También me gustaría aprovechar que es el 28 de abril para felicitar a todos los que estamos en prevención y más en una situación como la actual. Bien, vamos a hablar de la evaluación del desempeño en la norma ISO 45001. Cuando llevas muchos años haciendo esa auditoría, una de las ventajas que tenemos es que fundamentalmente vemos de todo. Desde grandes sistemas, pequeños sistemas, sistemas mejor diseñados o peor. Pero también nos vamos dando cuenta en cuáles son los aspectos que más les cuesta tener en cuenta o trabajar la organización. También porque son aspectos que poco a poco nos han ido introduciendo como la ISO 45001, la OSAS o ahora con la ISO 45001. Y hoy vamos a hablar de uno de esos aspectos que yo considero que no trabajamos en general lo suficiente dentro de los sistemas y que debemos darle mucha más importancia probablemente a la que le estemos dando. Más con la estructura actual de las normas que van fundamentalmente a la búsqueda de resultados y no a la búsqueda de que el sistema cumpla con los requisitos, en muchos casos, formales. Para ello, vamos a primero hacer un pequeño análisis de cómo se integra la evaluación del desempeño con otros apartados de la norma, para después ver cómo tenemos que hacer la evaluación del desempeño. Cuando una empresa se plantea que va a implantar un sistema ISO 45001, lo primero que tiene que hacer y que está dentro de la norma es evaluar el contexto. Es cierto que también este contexto es otro de los aspectos que creo que peor son tratados por las organizaciones dentro de los sistemas. El contexto de la organización en muchos casos es como una especie de presentación de la empresa que incluye en su manual o en su documentación y en la que cuenta lo que hace. En otros casos, la señal es algo explicando un poco en dónde nos movemos, las circunstancias que tenemos, pero todavía no estamos muy acostumbrados a hacer verdaderos análisis de contexto de la organización y que tenemos que hacer de una manera sistemática. En la transparencia podemos ver a un DAFO, el análisis PESTE, cualquier tipo de análisis, pero ¿cómo hacer el contexto? Bueno, pues el contexto está diseñado para que posteriormente establezcamos una serie de estrategias. Por ejemplo, estamos en una situación como el COVID en la cual se nos ha generado un cambio total de contexto. Todos los sistemas tendrán que revisar su contexto. ¿Por qué? Porque las situaciones económicas han cambiado, porque las situaciones sanitarias han cambiado, porque la forma de trabajo va a cambiar y por muchas otras circunstancias. El contexto que probablemente a diciembre final del año pasado tuviera nuestra organización, en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, no se parece ni nada al que tenemos en este momento, ni al que posiblemente vayamos a tener dentro de tres o cuatro. Por lo tanto, tenemos que revisar. Tendremos que revisar también, nos vamos a mostrar, los objetivos. Es decir, muchos de los objetivos que me había planificado para este año, o bien no los voy a poder cumplir por esta situación, o me han generado otros objetivos que pueden ser importantes y que por lo tanto van a relegar el cumplimiento. Ese análisis de contexto, además, debe tener en cuenta las partes interesadas. ¿Por qué? Porque las partes interesadas son las que nos ponen los requisitos. Son las que nos dicen lo que se tiene que cumplir. Por ejemplo, la Administración nos dice que tenemos que cumplir la legislación, es decir, el cumplimiento de requisitos legales. Pero también están esa serie de otros requisitos que nos dice la norma y que nos van a dar idea de cómo tiene que ser nuestro sistema. ¿Qué nos van a pedir los trabajadores? ¿Qué nos piden los proveedores, las organizaciones empresariales o incluso qué nos piden los clientes? Muchas veces las organizaciones llegan a los sistemas no porque hayan tomado esa decisión por sí solos, sino porque un determinado cliente, un gran cliente, les dice que si no tienen el sistema implantado y justificado por una determinada fecha, no. Bueno, lógicamente, la mezcla de estos requisitos con la estrategia es lo que nos va a permitir diseñar el sistema. ¿Qué debe ser aquel que dé lugar y respuesta a esa estrategia y a eso? Bien, pues una vez que tenemos diseñado el sistema, dentro del sistema tendremos que plasmar esas estrategias, ese cumplimiento de requisitos en nuestra política. Política que a su vez, como nos dice la norma, tiene que ser la estructura o marco que nos permite establecer los logísticos. Y aquí no me refiero solamente a los objetivos anuales que nos implantamos, como dar un curso de formación al 100% de la plantilla o mejorar una determinada actividad o organizar algo de ley. Me refiero a los objetivos también estratégicos. Es decir, no es una cuestión de cumplir el objetivo de este año, sino que estamos dentro de esa estrategia. Bien, pues a partir de estos objetivos, lo que nos va a decir la norma es que tendremos que tener aquellas medidas de apoyo que sean necesarias, apartado 7, hemos dicho que íbamos a repasar la relación del desempeño con los clientes apartados, y también tenemos que tener en cuenta el apartado 8, que es la operación, realmente, el trabajo y cómo controlamos ese trabajo. Como consecuencia de esos objetivos que están dentro de la política y ese apoyo con el que contamos y la operación, cómo la estamos realizando, pues vamos a tener unos resultados. Son los resultados reales. Pero, ¿estos resultados están de acuerdo con los objetivos que nos hemos fijado? Ahí está la política a formar parte de la evaluación del desempeño. Es decir, no trabajamos para ver si las cosas salen, sino que trabajamos para, además, de ver si las cosas salen bien. Salen de acuerdo a los objetivos que nos hemos fijado. Está claro que si nos hemos fijado, es decir, un objetivo el 10% de la silestralidad y la reducimos el 50%, mucho mejor. Pero nosotros tenemos que establecer esos objetivos de una forma correcta. Como decía un jefe que yo tuve, cuando los objetivos se superan mucho es porque el objetivo era poco objetivo. El nivel de exigencia era muy bajo. Y en muchos casos, cuando los objetivos nunca se superan, es porque el nivel de exigencia es mismo. Es decir, las estrategias y los objetivos tienen que estar alineados con la aplicación. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta también durante la evaluación. Por último, todo esto, y por relacionarlo con el apartado 6, tiene que estar planificado. No lo hacemos cuando nos apetece, cuando tenemos tiempo, sino que hacemos una planificación que nos permita que se desarrollen y se alcancen los objetivos que hemos considerado. Y ese desempeño de la forma que busca nuestra organización y sus objetivos. Bien. Ya nos vamos a dar a entrar en el apartado 9, que es la evaluación del desempeño. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es que la norma de dice que el desempeño es el resultado menor. Es un resultado menor. Un resultado venible. ¿Por qué? Porque no vale decir que vamos mejor o menos. ¿Cómo vamos mejor? En función de ese resultado, ¿qué medidas también le debemos? Tampoco debemos pensar que cuando hablamos de un resultado medible simplemente se va a limitar a hacer una serie de gráficos en Excel, en el cual vamos viendo cómo se reduce o baja la siniestralidad o diferentes indicadores que nos hemos ido colocando a lo largo de esos. El resultado medible es también una información para tomar acción. No es simplemente para ver si hemos cumplido o no. El resultado medible no puede quedar unas veces en una situación que simplemente es decir, hemos cumplido, sino qué vamos a hacer para mejorar. Porque si no, va a ser imposible que nuestro sistema funcione. Vamos a tener inherente algo siempre en cualquier otra cuestión que hagamos dentro del sistema, lo que hemos dicho hace un título. Y planteamos el sistema para obtener todos aquellos resultados que queremos obtener. Incluso podríamos decir que cuando medimos el resultado, ese resultado no es una cuestión de decir, tiene un buen o mal resultado, sino lo que buscamos es decir si ese resultado es el que esperaba. Podemos tomar una organización con una elevada sin escalidad y queremos reducirla un 20% este primer año, porque creemos que con las medidas que estamos utilizando no vamos a conseguir más. Bien, no es que después de haber reducido ese 20% estemos bien, pero sí nos hemos puesto ese objetivo y ese objetivo es el que tenemos que ir y ir. Para mí es algo muy importante que hay en las normas desde que apareció el anexo SL o estructura de alto nivel y es que los sistemas buscan el resultado y no buscan la burocracia ni lo bien que hacemos las cosas, lo bonito que son los gráficos o el número de cuadros de este que tenemos. Es decir, no nos cuentan lo que trabaja, sino cuentanos lo que consigue. Si un sistema está aparentemente muy bien, pero no consigue resulta y no mejora de forma continua, ese sistema no es el adecuado. ¿Por qué? Porque entonces no estamos consiguiendo nada, estamos estancando. Y si el sistema se queda estancado, la organización se queda estancada y no tenemos que mejorar para la seguridad y saludable. Bien, pero igual que hemos visto lo que es desempeño, es importante que tengamos en cuenta la definición que de desempeño de la seguridad y saludable en el trabajo nos da la norma. Dice, es el desempeño relacionado, es decir, la medición, el dato relacionado, la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores, la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. ¿Por qué es importante esta definición? Porque esta definición lleva implícita el sentido clásico de la prevención de lesiones. Centrarnos en eliminar la siniestralidad. E incluyo dentro de la siniestralidad las enfermedades profesionales. Es decir, lo que pretendemos es el clásico accidentes. Sin embargo, ya en el desempeño, en la norma, incluimos el concepto de la salud. Es decir, ya no solo hablamos de no sufrir daños, nos vamos a un concepto más amplio, que es el concepto de la OMS. Es decir, que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino el bienestar físico y psíquico de las personas. Y además hablamos de lugares de trabajo no solamente seguros, sino lugares de trabajo saludables. ¿Y qué es importante esto? Bueno, pues porque en este caso pasamos de accidentes cero a mejora continua. Y cuando hablamos de mejora continua, hablamos de la parte 10 de la OMS. Si nos centráramos en accidentes cero, aquellas empresas que consiguieran tener accidentes cero, bien porque sus medidas fueran muy buenas o bien porque sus riesgos prácticamente hacen que la probabilidad de accidentes sea despreciable, podríamos decir que esas empresas hubieran podido alcanzar su objetivo. Sin embargo, al introducir el concepto de lugares de trabajo seguros y saludables, nunca se acabará este ejemplo. ¿Por qué? Porque todas las medidas encaminadas a mejorar la salud en el sentido amplio de los trabajadores siempre podrán ser mejoras. Un cambio organizativo para mejorar los factores psicosociales puede dar un buen resultado, pero seguramente dentro de un tiempo requiera un nuevo cambio realizado. Es decir, ese proceso de mejora continua es el proceso que nos va a permitir continuamente tener mucho mejor esas condiciones de trabajo. Estamos ya llegando quizá a un concepto muy relacionado con el concepto de empresa saludable, pero sin llegar a introducirnos en ello. Podríamos decir que con la ISO 45001 nos ponemos en la antesala de la empresa saludable. Bien. ¿Qué compone el desempeño? El desempeño lo primero es definir qué queremos hacer seguimiento y medir. Podemos hacer seguimiento y medición, podemos establecer indicadores, podemos valorar, trabajar muchísimo en muchos parámetros. Pero al final podemos obtener un cuadro de mando con una información muy exhaustiva, de la cual realmente solamente utilizamos muy pocos datos para tomar acción. No tiene sentido hacer seguimiento y medición a todo aquello que no nos aporta una información que nos permita tomar decisiones. O a aquello que su evolución prácticamente se alune en el tiempo. ¿Por qué? Porque si la evolución es nula, no nos está dando una información suficiente. Por tanto, no es cuestión de seguir y medir. Es cuestión de elegir aquellos parámetros, aquellas situaciones, aquellas actividades que nos dicen realmente un cuadro. Es probable que cuando establecemos el sistema por primera vez tengamos dudas. No sabemos los resultados de un indicador que nunca hemos medido. Luego tampoco sabemos si este indicador nos puede dar una mayor o menor información y la calidad de ese informe. Por lo tanto, al principio, cuando lo diseñamos el sistema, podemos plantearnos una serie de indicadores que son los que creemos que nos son útiles. Y definimos qué creemos que debemos seguir y medir. De esta manera, ya estableceremos un clic. Según vaya evolucionando la medición, el seguimiento y la medición de esos factores, podremos ir viendo cómo evolucionamos. Igualmente, nos puede ocurrir si establecemos un sistema de medición, ¿cada cuánto tiempo tenemos que ver? Bueno, pues tendremos que definirlo. A lo mejor, al principio, igualmente, tampoco tenemos una información importante de cómo fluctúa ese parámetro que vamos a medir, pero cuando llevamos un tiempo no la puede dar. Y puede ocurrir que dentro de seis meses, después de establecerlo, nos demos cuenta que no es un parámetro de una medición que nos aporta. Por lo tanto, pasaremos con eso. Bueno, es importante, siempre que hablamos de seguimiento y medición, de plantearnos el qué debemos seguir, para qué, cuándo lo debemos hacer, quién será el responsable de ese seguimiento. Y cuando hablo del responsable, hago del que es responsable de que se siga y de analizar sus resultados, no el que es responsable, por ejemplo, de hacer la medición. Tendremos que diferenciar entre quién mide, quién valora y quién toma mide. Y por último, cómo vamos a hacer este nivel. Pero tengo subrollado en la transparencia el para qué, fundamentalmente porque creo que es algo de lo que nos olvidamos mucho. Como decía, el seguimiento es mediciones para darnos información. Por lo tanto, hay que definir siempre qué información nos debe suministrar ese medio, ese seguimiento y todo lo que estamos. Y si no, nos da un valor añadido, es algo. ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a valorar? Bueno, pues desde la vigilancia de la salud, las quejas de los trabajadores, los accidentes, los cumplimientos de requisitos legales, las no conformidades, los cumplimientos de un sistema a través de indicadores, como podamos considerar. Ahí tenemos posto una serie de cuestiones que nos puede interesar seguir, pero dependiendo de la organización, su estrategia y los requisitos de sus partes interesadas, tendrá que definir de estos cuáles es los que va a utilizar y a leer. En la manera lógica y coherente. Y ir cubriendo esos criterios de seguimiento y de medición a lo largo del tiempo. ¿Y todo esto para qué? Pues para analizarlo y evaluar. ¿Y dónde vamos a analizarlo? Aparte de ese seguimiento continuo que hace que el responsable del indicador, del seguimiento, la medición, fundamentalmente la revisión la haremos continuamente. Y hay un elemento fundamental que vamos a utilizar dentro de los sistemas para el seguimiento y medición, que es la auditoría. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué nos auditan. Probablemente mucha gente dirá, pues para que cuando venga la auditoría de certificación tenéis una auditoría interna. Bien, pues ese es un grave error. La auditoría interna no es un mero plan. Hay que tener en cuenta que la certificación lo que pone en valor es al sistema, pero el sistema no requiere de la certificación para funcionar. Por lo tanto, la información podría ser simplemente la información de esa auditoría. Bien, pues como no es un mero trámite, también podríamos basarnos un poco en el refrán, los trapos sucios en la banca. Muchas veces, cuando hacemos auditorías de certificación, las no conformidades, observaciones, aunque el auditor las plasma, el auditado las conoce perfectamente. ¿Por qué? Porque conoce su sistema. Porque lo ha auditado. Puede ocurrir que haya cosas que le puedan sorprender. En muchos casos puede ser más una cuestión de interpretación de la norma. Y, bueno, habrá cosas que en la no conformidad estará claro. Él sabe que no ha hecho lo que le iban a pedir y lo sabía. La empresa lo sabía. Por lo tanto, por lo menos, incluso cuando en la auditoría interna detectamos que no tenemos cosas hechas, que tenemos no conformidades, aún así nos presentaremos ante una auditoría de certificación conociendo perfectamente nuestro sistema. Parece, además, que muchas veces, cuando vemos los informes de auditoría interna, el objetivo es no tener no conformidades en las auditorías. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero, realmente, desde un punto de vista de la auditoría de certificación, a mí, por lo menos, la organización que tiene con no conformidades, me está demostrando que está trabajando en el sistema. Es prácticamente imposible que no tengamos alguna no conformidad, observación de un sistema. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que se nos han escapado, porque siempre hay cosas que nos hemos equivocado como las hemos planteado en el sistema. Por lo tanto, la no conformidad no es un elemento de incumplimiento, de que el sistema está mal, que no funciona, sino es un elemento fundamentalmente para la mejora. Es decir, detectar para corregir. Por lo tanto, ¿qué problema hay en abrir no conformidades? Y menos cuando es una auditoría interna. También es cierto que la no conformidad tiene un valor. Es decir, presiona a la organización a hacer la moción correctora más que si simplemente planteamos la acción correctora sin un grupo. El efecto psicológico de abrir y cerrar una conformidad es importante. Otro aspecto importante que tenemos que tener dentro de los sistemas y que, ya que hemos dicho que la auditoría interna es un elemento básico para valorar posteriormente el desempeño en el sistema, es que hay que establecer un programa de auditoría. Y aquí es importante diferenciar dos cuestiones muy controvertidas, que se mezclan y que muchas veces no sabemos ni el auditado ni el auditor en cuál de ellas nos estamos encontrando. El programa de auditoría lo que pretende es establecer los criterios de auditoría que va a utilizar la propia organización. Nosotros vamos a editarnos de esta forma, este tipo de auditoría, con estas periodísticas. Vamos a utilizar estos criterios. Por ejemplo, criterios de valoración de las no conformidades. Vamos a utilizar los criterios de la norma. Vamos a revisar los aspectos legales. Y lo vamos a hacer con unos auditores que la organización considera deben tener una cualificación. La norma no nos va a decir cuál tiene que ser esa cualificación. Dependerá del tipo de organización, su complejidad, su tamaño, en el cual tendremos que tener en cuenta esa cualificación. Bien, este programa no hay que confundirlo con el plan de auditoría. El plan de auditoría es donde dice qué vamos a hacer durante una auditoría específica y le comunicamos al auditado el horario, los auditores, qué vamos a revisar. ¿Cuál es el problema del programa de auditoría? El problema fundamental del programa de auditoría es que a veces, dado su diseño, está planteado en la norma, y podemos verlo en la décima de 2011 como algo para una empresa que tiene un número significativo de auditores al año, que tiene un número significativo de auditoría. Pero eso no quiere decir que cuando somos una organización pequeña, en la cual simplemente vamos a contar con un auditor, no tengamos nuestro programa de auditoría, que simplemente puede ser, me voy a auditar una vez al año con estos criterios y con un auditor que tenga estas cualidades. Importante, el auditor no solamente decimos que debe tener las organizaciones, debe tenerlas. Y a su vez, un aspecto fundamental, complejo dentro de organizaciones pequeñas, es la independencia del auditor de lo auditado. Esta situación en muchos casos hace complejo que en organizaciones pequeñas se puedan hacer auditorías internas, ya que la única persona que podría estar en ese momento capacitada para hacer esa auditoría es el propio técnico de prevención que diseña el sistema, con lo cual no existe ese ayudamiento. De ahí que muchas veces la auditoría interna se ha realizado por auditores externos. Es importante que cuando recurrimos a un auditor externo, esta auditoría, aun así, la tengamos en nuestra conciencia como auditoría interna. Es decir, pidámosle que sea exigente. ¿Para qué? Para que dé una buena información. Y también es importante otro aspecto a tener en cuenta. Si contratamos a alguien externo para hacer la auditoría interna y hemos definido la cualificación de nuestros auditores, ese auditor externo que hace la auditoría interna tiene que tener como mínimo esa cualificación. Es decir, si yo contrato a un auditor y mi sistema dice que tengo que tener de experiencia mínima haber realizado cinco auditorías en el sector alimentario, el auditor externo tiene que tener como experiencia haber realizado como mínimo cinco auditorías en el sector alimentario. Esto es diferente que cuando voy a hacerme una auditoría de certificación. Allí el criterio que debe cumplir el auditor es de la empresa certificada. Pero en la auditoría interna, el criterio del auditor, tanto sea de plantilla o no, es de la empresa que se va a ahorrar. Bien, ¿para qué hacemos todo esto? Para tener información, como decíamos. Por eso no es tan importante quizá formato maquetado del informe. Lo importante es lo que dice el libro. Lo que nos va a ayudar a mejorar las no conformidades que se hagan y el trámite que les vamos a dar a todos. Y además la información que va a utilizar la dirección posterior. Bien, y llegamos a la revisión por la dirección. ¿Y qué es la revisión por la dirección? No vamos a seguir una estructura probablemente como la norma, sino que vamos a analizar lo que es. La revisión por la dirección tiene que buscar la conveniencia del sistema. Es decir, ¿es conveniente, adecuado, concordante el sistema a las necesidades de la organización, a nuestras actividades, a nuestra cultura, al resto de sistemas de gestión, a nuestro negocio? Bien, no debemos olvidar que si queremos que se integre la prevención, todo nuestro sistema tendrá que ser coherente con el resto del sistema. Y es un aspecto fundamental de tener en cuenta la revisión por la dirección. Tenemos que ver también la adecuación. Es decir, ¿qué nivel de adecuación y qué nivel de implementación del sistema tiene? Bien, hemos visto que es conveniente, pues ahora vamos a ver si el cuadro. ¿Y cómo lo podemos ver? Solamente durante la implementación. Cuando diseñamos, creemos que vamos a diseñar lo más necesario para la empresa, pero luego puede no ser así. Y por último, tiene que ver la eficacia. Volvemos un poco a lo que hemos dicho antes. Es decir, si se alcanzan los resultados previstos. Y es importante la expresión resultados previstos, porque no hay un criterio de cuáles son los resultados que debe alcanzarlos. El único criterio sería la mejora contra. Luego, los resultados. Mi sistema es eficaz en base a los resultados que yo me he hecho. Es decir, la conveniencia implica la adecuación del contexto, la adecuación implica una adecuada gestión y la eficacia implica obtener ese resultado. Esto es lo que tiene que analizar la idea. Es cierto que para ello tendrá que utilizar la información de los indicadores, la sinestabilidad, las no conformidades, las informes de auditorías, etc. Todo ello es con lo que tiene que analizar la revisión, pero ¿cómo hace la revisión la adecuación? Bien, pues, lo que más nos encontramos, que el técnico de prevención la prepara y la asume la adecuación, es decir, la firma. Bueno, en muchos casos la corrige alguna cuestión, le cambia una coma, un punto, o comenta algo sobre los objetivos. Pero no va más allá. En estas empresas, la dirección, junto con el técnico de prevención, hace la revisión. Y lo expresamos junto con el técnico de prevención en el sentido de que es la dirección la que hace la revisión, con el apoyo del técnico de prevención. Es decir, al contrario de lo que hablábamos en el apartado anterior, que era el técnico y lo asumía. No, aquí el técnico asesor y la dirección la realiza. Es decir, la dirección se está imputando. Y, por último, otra opción es la dirección con el técnico de prevención y la consulta y participación de los trabajos. La norma ISO 45.000 hace mucho hincapié en la consulta y participación de los trabajos. ¿Qué mejor que revisar el sistema con los trabajadores? ¿Por qué? Porque, primero, la dirección va a conocer la adecuación de lo que le ha salido de la información documental que se le ha suministrado y la realidad que los trabajadores le cuentan. ¿Por qué? Porque los objetivos los podrá integrar con las necesidades de los trabajadores del sistema y esos objetivos serán mucho más cumplidos y habrá mucho más interés de su cumplimiento por toda la realidad. Es decir, el cómo se revisa el sistema va a estar fundamentalmente relacionado con algo que es el liderazgo dentro de la realidad. Es decir, en el primer caso había un cumplimiento formal, un bajo liderazgo, en el siguiente caso teníamos un verdadero liderazgo porque había una implicación de la dirección y en el tercer caso, cuando participan los trabajadores, lo que tenemos es, además de liderazgo, compromiso. Creo que es fundamental a la hora de diseñar el sistema en una organización que la alta dirección decida en qué nivel del liderazgo se quiere decir. Es decir, volvemos al principio, a la estrategia, que es algo que tenemos que valorar. Bien, termino aquí resumiendo un poco la idea. Es decir, la revisión o la dirección, la evaluación del desempeño son dos elementos claves del sistema. Sin una buena medición del desempeño que dé información a la dirección, sin unos buenos indicadores, sin unas buenas informaciones desde el punto de vista del sistema, la dirección no puede dar una buena. Y esa buena revisión es la única que nos va a garantizar, primero, el cumplimiento de las estrategias que hemos definido en nuestro análisis de contexto, el cumplimiento de los requisitos y adecuación continua a ellos de nuestras partes interesadas, y la función de los resultados. Por ello, simplemente animo a aquellos que tienen implantados sistemas que dediquemos más tiempo a la revisión por la dirección, impliquemos a la dirección al máximo posible en nuestra revisión y, en consecuencia, que le demos un gran valor añadido al desempeño del sistema. Porque nuestro objetivo único y exclusivo es mejorar el desempeño del sistema, porque un buen desempeño nos dará lugar a una buena seguridad.